¡Vengan los aplausos para Gloria! ¡Échame, Gloria! ¡Venga por aquí, por favor, Gloria! ¡Feliz cumpleaños, Gloria! ¡Y nos ponemos de pie, muchachos! ¡Para cantar la Gloria! Creo que nos vamos a fijar aquí, Sito, Gloria. Aquí, por favor. Gloria, por aquí, por aquí. Aquí, por favor, ubíquense. ¡Vengan los aplausos fuertes para Gloria! ¿Ok? Bueno, Gloria. Le vamos a poner el sombrerito, Gloria. Le vamos a poner el sombrero. Disculpará por ahí que la vayamos a despeinar, Gloria. ¿Nos permite, por favor, caballero? Muy bien. ¡Vengan los aplausos para la cumpleaños, señores! ¿Y qué le decimos, muchachos? ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños, Gloria! ¡Muchísimas felicidades, Gloria! Y con mucho cariño, este libro de calle recibe de parte de la familia, de parte de tus hijos, en especial de parte de tu hija, que te quiere contar el corazón. ¡Vengan los aplausos para Gloria, señores! ¡Aquí a los aplausos! ¡Eso es! ¡Hora es! ¡Cantamos también! A ti, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz día, gloria, su mejor sonrisa, gloria, que linda es, ay que linda que es la gloria, el que vengo a saludarte. Míralos a todos, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los cerros y señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz del día nos invió. Hoy por ser gloria, no lo sé, dígame cuándo es gloria, 20, 22, 23, 25, por ahí, por ahí, échale y que vive el santo. Que le encantamos las felicidades. Felicidades, felicidades, gloria, hoy en tu día, en el día de tono mástico, venga, acompáñenos con la palmita, señores, dice. ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor! Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical, venga, que lleva el colo de todos los presentes, cantando en la gloria, dice. Felicidades, 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 gloria, hoy en tu día, hoy en tono mástico, échale gloria, que tengas dicha toda la vida. Venga, los aplausos por la gloria y que viva el santo, señores, que viva la cumpleañera, que vamos a hacer algo muy bonito, señores. Vamos a hacerlas solitas todos y le vamos a cantar a gloria esta canción con mucho amor. Y queremos gloria, alisten las camaritas, señores, alisten las camaritas, señores, porque hay algo escondido dentro de las rosas, hay algo escondido dentro de las flores, gloria. Gloria, revisa adentro, revisa adentro, revisa adentro, gloria, venga, revisemos, revisemos. No sé, las horas más lindas, eso, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, dice. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, el regalo maligno que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me diga no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, el regalo maligno que me ha dado Dios. Venga los aplausos para el amor, señores. Vamos a ubicarle el anillo, por favor. Ay, caramba, muy bien. Venga los aplausos fuertes, por favor, para el amor. Y con mucho cariño, Gloria, hoy en el día de tu cumpleaños. Y yo quisiera, señores, que le traigan, que me le alcancen, como quien dice, una copita a la cumpleañera. Sírvale un vaso, una gaseosita, una cerveza, porque el día de hoy, Gloria, vamos a brindar por ti. Vamos a brindar por Gloria. Por la mamita Gloria. Ok, por favor, entréganselo tú a la mamita Gloria. Señores, hacemos las palpitas todos. Venga, que se escuche, dice. Pa, 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 pa. Y vamos a ser fuerte, por Gloria. Por Gloria, hacemos fuerte. Tres, uno, por la cumpleañera. Y que viva el santo, que viva. ¿Cuál es el vaso de Gloria? ¿Cuál es el vaso de Gloria? ¿Su vaso cuál es? ¿Cuál es su vaso? Trégale un vasito a Gloria. Sírvele un buen trago a Gloria. Esto es para ti. Dice, para qué me haces llorar. Míralos a todos, Gloria, que no los ves. Ay, cómo te quieren, te queremos mucho. Para qué me haces sufrir. Gloria, espérese. Espérese, Gloria, espérese. Ahora sí. Levante su copita, Gloria. Arriba, arriba la copita, Gloria. Arriba, arriba la copita. Y como lo dicen ellos, Gloria, salud por ti. Salud contigo. Y que Dios le regale muchas salud a la cumpleañera. Échale pa' dentro, Gloria. Échale pa' dentro. Salud, salud. Dice. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien en que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Vengan los aplausos fuertes para la gloria. Arriba los aplausos para la gloria, señores. Y que diga el santo, que diga que le encantamos el cumpleaños a todo el mundo. Venga, acompáñenla con la palmitas. Dice. Pa, 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 pa. Y a la cuenta de tres. Cumpleaños, Gloria. Cumpleaños, Gloria. Ok. Le encantamos. Dice. Cumpleaños, Gloria. ¡Feliz! Te deseamos a ti. ¡A ti! Cumpleaños, felices. Te deseamos a ti. Y que los cumplas feliz. ¡Feliz! Que los cumplas feliz. ¡Feliz! Que los cumplas felices. Felices, Gloria. Hoy y siempre junto a ellos. Junto a tu esposo. Junto a tus hijos. A tus nietos. A tu familia. La gente que te quiere. ¡Ay, caramba! ¿Primera? ¿La primera viñeta? ¡Ay, caramba! Dios mío. Muy bien. Dios mío. Bueno, llegarán muchos más años, Gloria. Para que conozcas a toda la familia. Para que veas crecer a tu familia. Desarrollar a tus hijos, nietos. Y que Dios le conceda mucha vida aquí a la cumpleañera. Señores. Vamos a dedicar una canción a la cumpleañera. Para eso vamos a pedir que, por favor, los hijos y los nietos. Y las bisnietas, bisnietas. Acá nos acompañen para cantarles esta canción. Porque el amor más sincero y verdadero que existe. El amor de una mamá. El amor de una madre. Y dichosos aquellos hijos que aún tienen a su madre con vida. Este es para ti, Gloria. ¡Feliz día, Gloria! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz día, mamá! Y si alguna vez, madrecita, Y te me vas por el cielo. Llévame, madre querida. No me dejes, no me dejes, yo te quiero. Venga, échale, échale a la gloria, dice. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La vida ande enteró mi rancho, sencillita como ese llave. Y sus ojitos se apagan como el flecón de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva de entero mi rancho, como están en pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera. Que viva de entero mi rancho, que viva siempre. Que seas eterna, madrecita querida. Que viva la cumpleañera, que Dios le regale mucha vida aquí a la madrecita. Bueno, señores, el día de hoy estamos de cumpleaños. Y la pregunta es la siguiente. Dígame, Gloria, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no, de casualidad por ahí. ¿Quién sabe? Dime tú, Gloria. Podemos aquí los invitados, aquí en la familia, los hermanos, primos, tíos, compadre, vecinos, cuñados, hijos, nietos, bisnietos. Echarle pues un bailecito aquí con la cumpleañera. Podemos echarle un bailecito, Gloria. Le echamos un bailecito. Señores, vamos a bailar con Gloria. Vamos a bailar todos, ¿ok? Sencillamente haremos una rueda. La rueda va ahí girando, girando. Y de uno en uno ingresan a bailar con la cumpleañera. ¿Será el esposo el primero en bailar? ¿Ok? Bailaremos unos 30, 40 segundos y luego viene el hijo, luego la otra hija, luego los nietos. Hasta que hablemos todos, ¿ok? Le vamos a retirar el sombrero, Gloria, para que esté más cómoda. Disculpará que la hayamos despeinado. Señores, ahora sí, invitamos a la quinceañera y a su chambelán al centro de la pista de baile. Señores, hacemos una rueda porque hoy gozamos con cumbia, Gloria. Cumbia al estilo del Grupo 5. ¡Eso es! Véngale, señores, acompáñennos a hacer una rueda, venga. Y que gire, que gire la ruedita, señores. Acompáñennos a hacer una rueda. A ver, a ver, ¿qué pasó por allá con la nieta? Ya, la nieta, la sobrina, no. Va, bailamos todos, venga. Por favor, acompáñennos a hacer la ruedita y que se escuche la palpita de todo, dice. Y las palmas, y las palmas que suene, que suene. ¡Bam, bam! Y que viva el santo, que ida, y que beba, señores. Y que le he hecho unos buenos tragos. ¡Feliz día, Gloria! Y hacemos fuerte. Tres, uno, por la cumpla intera. ¡Ese es! Ahora sí, dice, dice, dice. A la Valentina, a la Valentina le coge el día. A la Valentina, a la Valentina le coge el día. Por enamorada, le coge el día. Por enamorada, le coge el día. Ok, cambio, cambio. A ver, que pase uno de los hijos. Pase el hijo. Dice, alegría, alegría. Y llegó el grupo cinco para ti, Gloria. El grupo cinco, dice. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho. Vale, torijito, que esa vaca es mansa. Vale, torijito, que esa vaca es mansa. ¡Sí! Y pa' que lo bailes con alegría. Por aquí, tres. Por aquí. Por aquí. Dice. Ya ve, ya ve, ya ve cuando la vecilla que coquiera un prisionera. Será preciso que sepas, que ahora en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, y perdida entre la maleza. A un día de un arroyuelo, y en el fondo tonalgo le da. Eso es. Eso es. Eso es. Veniría, dice. Ey. No te dejes la vencida. Agobiar por la tristeza. Échale, échale, échale. No te dejes la vencida. Agobiar por la tristeza. Pásate sobre mi pecho. O sobre tus alabuelos. Siguiente, siguiente. A ver. Bájenme, nieto. Ese, ese, ese. Búscate el agua más pura. Y la semilla más fresca. Venga. Señores. Queremos ver a todo el mundo con las manos arriba. Todo el mundo. Las manos arriba, las manos arriba. Y vamos a ser fuerte. Tres zurras. Vamos a ser fuerte por gloria. Tres zurras por el santo. Iji. 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 Debo lanzar de mis besos, de mis caricias, y mis amores. Y tú que me abandonaste y me dejaste con mis olores. Rebo lanzar de mis besos, de mis caricias y mis amores. Y tú que me abandonaste y me dejaste con mis olores. Y tú no sabes querer y te gusta traicionar. Porque me diste tus besos y el fuego de tu mirar. Sí, yo. Y tú no sabes querer y te gusta traicionar. Porque me diste tus besos y el fuego de tu mirar. Y si tú me gustas, cámara que, y si tú me quieres, cámara que, y si tú me adoras, cámara que, y tú estás sola, cámara que, y si tú me gustas, cámara que, y si tú me adoras, cámara que, y tú estás sola, cámara que, sí, 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 todo el mundo. Y que viva el santo señores Los aplausos para ustedes señores Feliz cumpleaños Gloria Eso es Por favor Gloria Ay caramba No tenemos solta No hay pastel, no hay pastel No importa Vamos a usar esta fuente como pastelito Gloria venga por aquí Gloria Venga por aquí Gloria por favor Venga por aquí Vamos a usar la fuente como si fuese su pastel Gloria por favor aquí Mirando para allá Señores Vamos a cantar a la cumpleaños Pero fuerte fuerte Cumpleaños Gloria Ok No hay velita pero igual va a pedir su deseo Y en vez de la mordida va a ser un cucharón Ok Los danamos a la cuenta de tres Los danamos a la cuenta de tres Aquí en el rincón de Chicho Arriba Gloria Dice Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Eso es Te deseamos a ti Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Vengan los aplausos Y que diga el santo Eso es Que diga Muy bien Subvención toda por favor Gloria Es el momento ahora Para que la cumpleaños Se encomiende a Dios Pida un deseo Y al culminar el deseo Bueno No vamos a apagar la velita Pero Le echará pues una Una sopita y una cucharita De hidro jugoso Ok Vamos a hacer silencio todos Gloria Cuando estés lista Hacemos ahí La cata del jugoso Del rincón de Chicho Cuando estés lista Gloria Listo en las camaritas Eso es Vengan los aplausos Muy bien Muy bien Vamos a guardar Regresamos el pastelito Bueno Regresamos el jugoso Señores Ahora Queremos invitar A uno de los presentes Aquí para que Le dedique unas palabritas A Gloria No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido Será uno de los hijos Será el esposo Será uno de los nietos Será ahí uno Tal vez de los muchachos Que están por allá Sentados Tal vez uno de ellos Quisiera dedicar Unas palabritas Aquí a la mamita Gloria Será su hija Ok ¿Cuál es el nombre De nuestra amiga? Jenny Vengan los aplausos Para Jenny Muy bien Jenny Todos aman el cariño El amor Hacia tu madrecita Hacemos silencio Todos Jenny Todos se oí vos Silencio por favor Y claro Es válido Es válido Llorar Y si llora Jenny Pues lloramos Todos Te escuchamos Jenny Bueno madre Estamos haciendo Este pequeño presente Como tú dices Todo se da en vida Ahora tus hijos Estamos haciendo Este pequeño presente Para ti Así como lo hicimos Para nuestro padre Ahora también Te lo estamos Dedicando para ti Tú eres Una madre Ejemplo Para nosotras Y siempre serás Mi guerrera Mi luchadora Sabes Padrecita linda Yo soy poco De palabras Soy poco De dedicarte Lo mucho Que te amo Pero sabes En el fondo De mi corazón Que yo te amo Demasiado Siempre hemos Hemos estado Estado juntas Y estaremos Juntas Madrecita Solo pido A Dios Que me siga Dando fuerzas Por lo que sabemos Todo lo que estoy pasando Esto no nos impide Para que nosotros A Angie A mi sobrina A mi hija Que estamos Y yo voy Y yo voy Voy a seguir Luchando Voy a seguir De pie Para seguir Víndote Y que tú Veas bien Gracias A todos ustedes Que han hecho Este Pequeño presente Para mi madre Sabes que te amo Mamita Y feliz cumpleaños Y que sigas Mucho más Junto a nosotros Gracias Gloria Queremos también Hacerle este lindo Recuerdito Aquí de parte De su hija Jenny Que la quiere Con todo el corazón Remíteme por favor Vengan los aplausos Por favor Y cantemos fuerte Cantemos fuerte Las felicidades Señores Se acompañan En todo el mundo Con la bombita De arriba Dice Y a la cuenta De tres Señores Dice Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el coro aquí De toda la familia Presente cantando La gloria Dice así Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Vengan los aplausos Por ustedes Bueno Gloria Disculpa un segundito Vamos a cambiar De pilas Listo Ahora sí Vamos a dedicar una canción muy bonita Aquí con los hijos y los nietos Es una linda baladita Que con mucho cariño y amor Se lo vamos a dedicar A la mejor mamá del mundo A la gran abuela Gran esposa Amiga Gran mujer que eres ¿Ok? Esa canción Que dice así Échale Para la mejor mamá del mundo Para ti Gloria De parte de ellos Sus hijos Tu sangre Dice Ay ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo vivo En este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Antes decía Mami Ahora te digo Mamá Ay gracias Por enseñarme Andar y a caminar Madrecita de mi vida No te vayas jamás Ay porque voy a llorar Voy a llorar Si tú te me vas Ay cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Feliz día Feliz cumpleaños Gloria Feliz día Mamá Venga los aplausos señores Ay qué bonito También para ustedes Porque oh Gloria Hoy en tu día Tu familia Tus seres queridos Se cantamos así Que hubo el mariachi Échale Acompáñenos con la familia señores Eso es Y se ve Pa, pa Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Échale, gloria Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas coronas y tetas del mar Dios bendiga este día venturoso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Venga la señora Ya somos fuerte Tres, una bola cumple Y ahora Iji 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 Y que viva el santo Que viva Que viva Y que viva Seque el santo Y que viva Bienvenido Échale, dice Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel en mi corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Esele los aplausos Feliz día, Gloria Muchas felicidades Y bueno, aquí con la familia Las personas que la quieren Su sangre Sus seres queridos Vamos a indicarle esta canción Porque el amor de una madre Es el amor que nunca muere Es el amor que dura para toda la vida Es el amor que dura para siempre ¿Esa queremos? ¿Es un pedido musical? ¿Es un pedido musical? ¡Ay, caramba! ¿Quiénes faltaron bailar? Ah, y los nietos, ¿no? Ok, pero ¿va a bailar el nieto? ¿La nieta? ¿Son los nietos? ¿Sobrinos? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Faltaron ellos bailar Ok, entonces Por favor Los que no llegaron a bailar Por favor ¡Hacen una pista de baile! Porque si lo tenemos listo DJ Rápidamente venga Que suene, dice Que comience la fiesta Todas las gallitas Las palitas para arriba Todas las gallitas Las palitas para arriba ¡Eh! ¡Échale a bailecito! ¡Échale a bailecito, Gloria! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 Dice Si te vienen a contar Cositas malas De los mariachis Son mentiras Porque los mariachis Son los hombres más fieles Más sinceros Que sabemos Dice Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen Que yo lo di Tú me tienes que creer a mí ¡Ay, mamá! Que yo no fui ¡Eso es! ¡Ay, mira, Doña Gloria! Que yo no fui ¡Ay, qué voy a hacer yo! Y a ti te dicen Que yo lo di ¡Eso es! Son puros cuentos de por ahí ¡Eso es, señores! A ver Que pase la hija Que pase Jenny Creo que Jenny también faltaba ¡Échale a bailecito, Jenny! ¡Échale a bailecito, Jenny! ¡Échale! ¡Qué hubo de mariachi! ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¿Es cierto? ¡Caramba! Dios mío ¿Cómo bailamos? Somos increíblemente bailarines Todos Dice Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui ¡Eso es! Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui ¡Ya! ¿Quién sigue bailando? ¿La nieta? ¿Nieta? ¿Sí? Pásenle, nieta ¡Eso es! ¡Ay, mira, muchacha, que yo no fui! ¡Eso es! ¡Ya te dicen que yo no fui! ¡Eso es! ¡Son puros cuentos de por ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba, dice! Todos los que tritan las papitas para arriba Todos los que tritan las manitas para arriba ¡Chiquita, chiquita, 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 chiquita! ¿Ok? ¿Quién falta bailar? ¡Ok! ¡Échale, muñecito, chiquita, 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 chiquita! ¡Ay, chiquita, 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 chiquita! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui ¡No, no, no! A ver ¿Se anima el nieto? ¡No! A ver, por aquí ¿Qué dices, nieto? ¡Échale, muñecito, con la mamita! ¡Gloria! No, ¿seguro? Ok Ni para la foto, ya que sea, para la foto Tampoco Bueno, tampoco quiere una foto Ya en casa Me lo resondran, por favor Dice, dice, dice Pero no, 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 no Yo no fui Échale, señores Déjales aplausos por esto Bueno, ok Ahora sí, señores Agradecemos la invitación de toda la familia En especial agradecemos a su hija Jenny Por la invitación, por estar aquí presentes Y cantarle en el día de su cumpleaños Ya para terminar, señores Le vamos a poner el sombrerito a la cumpleañera Y una fotito grupal, señores Una fotito grupal, muchachos Acerquémonos todos por aquí, por favor Para salir aquí con Ahora sí Pasemos todos Todos, señores Una fotito grupal Una fotito grupal Gracias, señores Gracias con todos Y que Dios me lo bendiga Así como dice Matiachi Cris Moreno Buenas tardes, chicos Ya nos vemos Más Inglis Ponte Como dijo Celia Que Dios me lo bendiga Nos quedamos El esposo Los hijos Los hijos y el esposo Los hijos y el esposo Los hijos Ok Aquí Una fotito, señores A ver ¿Qué huele Matiachi? Échale Ok, gracias Se queda el esposo Los nietos Los nietos Con la foto Los nietos Los nietos Ese nieto rebelde Es un nieto Ya, por acá Nietos, nietos A la nietecita Nietos, nietos Venga por acá Venga, por favor Por aquí Nieto, nieto Aquí La nuera ¿Cómo era? Nuera Sí, la nuera A ver Pásele La nuera La que nuera Dice que Ay, que Ay, que terrible Mariano Venga Ahora sí Eso Ruega los aplausos Por ustedes, señores Bueno Un gusto Cantarle Doña Gloria Que la pase muy bonito Que vengan muchos años más Y que se diviertan Totalmente Todo el día Vamos A retirarle Ya El sombrerito Disculpará Ahí las despeinadas Ahora sí, señores Nos hemos comunicado Con Jenny A Jenny Le estaremos enviando En el transcurso del día El video Que estamos grabando Y las fotitos Tomadas Ya Jenny Y se los compartirá A ustedes Gracias con todos Y que vive el santo Aventureros Soy Hoy Muchas gracias My English Como dijo Celia Que Dios me lo bendiga Aventureros 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 Como que los Jabez Aventureros Aventureros Gracias por ver el video.